de mi gente bella cómo están hoy es lunes 16 de marzo del 2020 les trae una recomendación muy útil para ustedes y su salud mi gente es bueno que tengan en su casa mucha agua mucha agua acuérdense que estamos viviendo este momento caótico del virus kobe 19 y hay que estar preparado antes que sea demasiado tarde miren conserven agua en estos candungos o vacías gigante o como ustedes le quieran llamar miren mi gente es bien necesario gente que vienen de afuera del envaso plástico así mismito beben agua o lo que sea para que no se contaminen tiren el vaso plástico a la basura es muy sanitario porque para ustedes mismos esta es mi recomendación que yo les hago a ustedes agua con limón bien importante mi gente agua con limón eso mata eso mata los virus y así no se enferman más vitamina c es la clave bueno los dejo esto solo es una opinión mía y una recomendación para ustedes mi gente ok que la pasen muy bonito cuídense acuérdense de lavarse cada rato sus manos desinfectarse la muy bien antes de hacer cualquiera cosa en sus hogares o a donde usted vaya bueno los dejo bendiciones chao chao sí